Aquí solo platicando con el corazón De lo mucho que la amo extrañándola No consigo arrancarla de mi corazón El dolor se vuelve inmenso al no tenerla Te lo dije muchas veces, ella no sabe amar Solo juega, se divierte y luego se va Ya no sigas esperando a que regrese Debes arrancarla de tu corazón Tenías, tenías toda la razón Pero el orgullo no me dejó darme cuenta Que solo ella jugaba con mi amor Y tan ciego lo comprendo, ya es muy tarde Quisiera volver el tiempo hacia atrás Y escapar de tus besos, sus caricias Que no me pueda enamorar Para no llorar así como un mendigo Y puro Verna Sánchez, mija Aquí solo platicando con el corazón Embriagándome de alcohol por su ausencia Voy cayendo en el abismo Voy muriendo Inevitable Inevitable esto ya se terminó Tenías, tenías toda la razón Tenías, tenías toda la razón Y escapar de tus besos, sus caricias Que no me pueda enamorar Para no llorar así como un mendigo Enevitable esto ya se terminó Todo lo aún no nos nota Lo aún no te desea Por lo aún no lo que Romulo Enevitable Enevitable esto ya se Pv crafting P the $40 Y tú Después La